Ingrid Restrepo Ingrid Restrepo Les presento a Ingrid Restrepo, ella es la coordinadora de Futuros Exportadores de ProColombia. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, como les decía, mi nombre es Ingrid Restrepo, soy coordinadora del área de Futuros Exportadores en ProColombia, Antioquia. Llevo ya cinco años en la entidad en esta área, pero he trabajado anteriormente en empresas del sector privado, tanto de exportación como de importación de bienes y servicios, y en empresas de logística de distribución en Panamá. Soy máster en Administración de Negocios Internacionales en España, y pues ya sigo liderando el área de Futuros Exportadores dentro de ProColombia. Entonces, me gustaría primero como que ustedes se presentaran, conocerlos y qué producto tienen, qué servicio, y como cuál es el objetivo de ustedes de iniciar todo este proceso de capacitación en exportaciones. Entonces, si quieren, arranquemos por acá. Bueno, yo realmente no estoy muy ubicada, aquí vine, sencillamente me voy a mandar un correo y me digo, ¿tienes que estar acá? Entonces, acá estoy. ¿Y tú eres estudiante, emprendedora? Estudiante de Administración, voy en Quinto Servestre y voy a hacer el énfasis en exportaciones. Ah, súper. ¿Y tienes alguna idea de negocio? Pues sí, tengo varias, pero ya estoy trabajando en ese momento en eso. Ok. Entonces, realmente decirte, tengo esta idea y me interesaría hacer esto. Bueno, listo, la idea también es que este te va a ayudar porque te va a abrir como un poquito el panorama de cómo está el comercio a nivel internacional, qué oportunidades hay a nivel internacional para los diferentes productos y servicios, y ahí como que te vas orientando hacia dónde te puedes enfocar. Igual, puedes preguntar todo lo que quieras, para eso estamos, y que tengas como una idea, que te lleves de acá una idea de hacia dónde puedes, por dónde puedes empezar. Listo, entonces, bienvenida. ¿Tu nombre es qué pana? Sara. Sara, listo. Por acá. Buenas tardes, mi nombre es Karen Bernal, soy de la empresa, vengo de la empresa Hachim Liza, es una empresa de servicios de ingeniería y soy analista de comercio internacional. Ah, súper, ya exportan servicios. Sí. Ah, ¿dónde están exportando? Bueno, servicios, en este momento, servicios, sí, y productos. Yo soy la directora de las exportaciones de productos. Ah, perfecto. Equipos especializados de ingeniería, en este momento estamos exportando hacia España, Suráfrica. Entonces, la empresa, a través de una multinacional está empezando a generar exportaciones de productos. Entonces, estamos nuevos en el tema de exportaciones y queremos conocer más sobre cómo manejar nuestras exportaciones y tener mejores mercados. Ok, ¿y ahorita trabajan con ProColombia? No. No, no tienen asesor en ProColombia. ¿Y ustedes exportan solamente el bien, o sea, el producto físico o también hay un tema de ingeniería que puede ir de la mano? También el tema de servicios. Ah, súper interesante. En 2015 nos ganamos el premio de exportaciones de piso. Ah, qué chévere. Súper interesante. Qué bueno. Entonces, la idea es que ustedes también desde su experiencia puedan aportar a todo este programa de formación para que puedan contribuir un poco como a las inquietudes que tienen los compañeros, que es mucho más, digamos, más enriquecedor cuando uno encuentra experiencias de otras personas que lo han hecho y cómo lo han hecho. ¿Listo? Entonces, súper bienvenida, Karen. ¿Tu nombre es? También Mójica. También trabaja en Hachín Giza, trabaja especialmente en el área de innovación y de ahí precisamente queremos tener como una visión de nuestros proyectos como para empezar a exportar. Hay productos propios que nosotros podemos desarrollar y que estamos desarrollando y también el tema de unos servicios especializados en el tema de innovación. Entonces, como para abrir el panorama, pues lo que quiero de participar de estos talleres es abrir el panorama y entender las oportunidades que podemos tomar en los diferentes proyectos. Perfecto, bienvenido. Gracias. Edgar García, he ingresado acá en Administración y Especialización y tengo una marca con Carolina de productos capilares. Qué chévere. ¿Cómo se llama? Moala. Moala. Esto natural es para la belleza y pues lo mismo, ya en el panorama pasa... ¿Y ya exportan? No. No. Bueno, comercializan ya a nivel nacional. Ah, súper interesante. Claro que sí. Edgar, ¿cierto? Bienvenido. Yo soy Carolina, soy ingeniera química de UFB y soy de la especialización en mercadería de acá. ¿Y hace cuánto tienen la empresa? La empresa existe así, no. Los productos existen hace tres. Ok, perfecto. Súper. ¿Y venden marca propia o hacen una marca propia? Perfecto, bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego, soy estudiante de ingeniería de sistemas de octavo semestre. Actualmente estoy juzgando la parte del empresario en conjunto con mis compañeros. Tenemos una idea de inventos. La intención tiene más creza para entender realmente. Ajá, qué bueno, claro que sí. Súper bienvenido. Mi nombre es Tazapanta, también estoy ingeniería de sistemas de octavo semestre. Y pues, todo lo que queremos saber de acá es, sobre todo, cómo podemos exportar servicios de TTI. Como es su interés. Súper. Bienvenido. ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrés Arna. Egresaba aquí a la Universidad de Administración de Empresas. Tengo una marca de ropa interior masculina. Llamada Náutica. Y la verdad, desde el momento solo comerciaríamos en Colombia. Ah, aquí todavía no exporta. Listo, claro que sí. Pues como la idea, entonces, nada, bienvenidos, cualquier duda. Ay, ¿quién me falta? José, preséntate tú. Bueno, mi nombre es José Fernando Mirazgo. También, digamos, que hago parte del área de Cultura de los Obradores. Y apoyo como para ingrid el estremo. Igualmente, pues, si tienen alguna inquietud, si ayudan a esas personas, generan inconvenientes, inquietudes, no sé, pues, se puede comentar con nosotros. Yo también, pues, estaría como apto y dispuesto para ayudarles. Listo. Bienvenido. Y tú, ¿qué? Ya me conocen. Ya me conocen, pero me vuelvo a presentar. Soy Diana González, trabajo en el programa Acompañamiento a Emprendedores. Y estoy aquí para lo que se les ofrece. Qué bueno. Bueno, ahora sí, ya nos conocemos. Quiero que eso sea un espacio, que no sea un monólogo, que yo venga y les hable un montón de cosas, sino que ustedes también puedan aportar y puedan preguntar. Listo. Entonces, cualquier pregunta es válida. Entonces, lo que se les ocurre, los que se les ocurra, bien, puede levanten la mano en cualquier momento. ¿Cuál es el objetivo, básicamente, de esta charla? Pues, primero, conocer cuáles son los servicios de ProColombia y cómo ustedes se pueden apoyar en esos servicios, bien sea para estructurar el proyecto o para ya empezar a tocar las puertas del mercado internacional. La idea es que ustedes también conozcan cuáles son los requisitos que exige el mercado para uno internacionalizarse, si eso es tan difícil como dicen, o realmente es fácil, o qué necesito yo para prepararme para un proceso de internacionalización, ¿cierto? Entonces, van a ver en este programa, son cinco talleres que tienen, cinco talleres. Este se llama Internacionalización, la oportunidad para su negocio, porque les vamos a contar cuáles son las oportunidades que ha identificado ProColombia a nivel internacional para los diferentes productos y servicios. Luego van a ver todo un proceso de preparación en comercio exterior, donde les enseñan desde cuáles son los trámites y documentos para exportar, cómo se costea un producto o un servicio para ofrecerlo a nivel internacional, cómo identifico un mercado objetivo de acuerdo a mi producto. Entonces, ven investigación de mercados, costos, trámites y documentos para exportar, certificados de origen, bueno, van a abarcar como varios temas, que es un poco más global, pero luego en asesoría personalizada pueden ya aterrizarlo un poco más a la necesidad de cada uno. ¿Listo? Se van a encontrar con que van a ver exportación de bienes y exportación de servicios, son muy diferentes, ¿cierto? De hecho, la exportación de servicios es mucho más fácil. ¿Por qué creen ustedes que la exportación de un servicio es más fácil que la de un bien? Por todo el tema de tramitología, porque cuando uno exporta un servicio, uno simplemente desarrolla el servicio acá en Colombia y se consume en el exterior, por ejemplo, un software o un servicio de ingeniería, mientras que cuando yo exporto un bien, eso sí pasa por aduana, entonces me van a exigir, venga, es que la pantaloneta de aeronáutica le faltó la etiqueta o me hizo la etiqueta mala. Me dijo que era algodón y no era algodón, sino que era poliéster, ¿cierto? Entonces hay un poquito más de, digamos, de arandelas que tiene la exportación de un bien, mientras que la de un servicio es mucho más sencilla. Entonces, comencemos. ¿Por qué creen ustedes que es importante internacionalizarse? Sí, hay mucha mayor oportunidad. El tema de oportunidades, ¿qué más? Paga mejor. También, hay productos en los que sí te van a pagar mejor, ¿cierto? Entonces acá está el pastel, oportunidades, crecimiento, o sea, me van a pagar mejor, voy a poder crecer en mi empresa, contratar más personal, competitividad, no, es que el mercado colombiano ya está muy saturado, entonces hay que empezar a buscar nuevos mercados, el tema de acceso, la facilidad para llegar ahora a nuevos mercados, que pues antes de la apertura económica, pues uno lo veía imposible, y pues el tema de competencia, la competencia que yo tengo acá, y competitividad, porque en Colombia hay empresas muy competitivas, o sea, tienen unos productos excelentes, nos admiran por la producción que tenemos, por la calidad que tenemos, en servicios nos estamos posicionando muy bien a nivel internacional, entonces hay que aprovechar también ese buen nombre que tiene Colombia a nivel internacional. ¿Cuáles son los retos entonces? El consumidor, ¿cierto? Identificar quién es el consumidor, quién es el cliente, a qué mercado voy, con qué producto me voy a ir, y entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque a veces queremos, no, es que yo este producto lo vendo así en Colombia, entonces, así me lo tiene que recibir el cliente, y nos vamos a encontrar con una barrera, y un choque cultural que nos dicen, no, es que acá las pantalonetas rojas no funcionan, ¿cierto? Entonces hay que empezar a identificar cuáles son esos mercados, y empezar a adaptar mi producto y mi servicio hacia ese mercado. Tranquilos, si no alcanzan a copiar todo, les vamos a dejar las memorias con Diana, y se las podemos compartir, ¿listo? Entonces vamos a ver uno de los mitos que hay en el momento de exportar. ProColombia presenta los mitos a la hora de exportar. ¿Don Armando Empresas? Sí, dígame. ¿Cómo le va? Don Armando, ¿usted por qué no exporta? Ah, porque eso es muy difícil. Le toca a uno solo, y uno sin experiencia, sin idiomas, y sin saber a quién venderle. Y usted no está solo. No, ProColombia es su aliado para traspasar fronteras. Le ayuda a buscar los clientes para diversificar sus mercados en el exterior, y lo acompañan en todo el proceso. Además es gratis. Pero es que mi empresa es muy pequeña, y no voy a tener con qué responderle a esos clientes tan exigentes. Don Armando, piensa en grande, atrévase a crecer. En Colombia hay empresas pequeñas y medianas que ya exportan, aumentaron sus ingresos, y en algunos casos se han asociado para cumplirle a sus compradores en el exterior. Oiga, no lo había visto así. Voy a ir a ProColombia a preguntar por dónde hay que empezar. Llegó la hora de exportar. Entonces, yo creo que todos teníamos, o muchas empresas tienen ese mito. No, es que solamente se exporta banano, solamente se exporta flores, solamente exportan las grandes, Nutresa. No, hay empresas pequeñas que están muy fortalecidas en el mercado internacional, y que no necesitan una gran capacidad de producción, sino unos productos de diseño, unos productos exclusivos, algo que tenga componente de innovación, y que son muy exitosas a nivel internacional. Entonces, realmente sí hay oportunidad para todo tipo de productos o servicios. O sea, a ProColombia llegan empresas de cualquier tipo de producto o servicio, y uno dice, bueno, ¿y este producto dónde lo exporto? ¿Cierto? Hay una empresa que hace borojo en polvo, y está exportando a Dinamarca. ¿Cierto? Entonces, uno dice, pues, por borojo en polvo. Otra exporta cálculos de biliares de la vaca, y las está exportando a China, porque en China lo utilizan para, pues, como para algunas técnicas medicinales, y para, como chips o componentes de los celulares. Y eso es el gramo de un cálculo, se lo pagan como si fuera gramo de oro. O sea, es demasiado bien pago a nivel internacional. Entonces, está desde la empresa que exporta esos productos hasta la que exporta fajas, jeans levanta cola, cosméticos, todo el tema de cosméticos con ingredientes naturales es algo que demanda mucho del mercado internacional. ¿Cierto? Que sea libre como de crueldad con los animales, todo ese tema. Entonces, vamos a ver un poco qué hace ProColombia. Ya saben, algunos de ustedes saben qué hace ProColombia, quiénes somos, más o menos. Bueno, nosotros éramos ProExport, ya somos ProColombia, digamos que cambiamos fue el nombre, pero pues los servicios siguen siendo lo mismo, solo que se incorporó a lo que hacemos la marca País, promovemos a Colombia a nivel internacional. Entonces, trabajamos en cuatro ejes de negocios. En marca País, entonces, si han visto el logo CO, que a veces lo utilizan en los videos, si ven un video de Carlos Vives, por ejemplo, de la tierra del olvido, está el logo de marca País. Si ven productos colombianos, está el logo de marca País. Entonces, es un logo que también es de uso, pues lo pueden utilizar. Simplemente nos hacen una solicitud de uso, firmamos un contrato de uso de licencia, es gratuito y lo pueden utilizar en sus productos, en su página web, en todo su material de marketing. Inversión, entonces traemos inversionistas extranjeros que vengan a apostar en proyectos productivos en Colombia y empresas colombianas que quieran abrir una oficina, una filial en otro país, una tienda. En turismo, promovemos a Colombia como un destino turístico. Entonces, traemos viajes de prensa, de familiarización, youtubers, todos esos componentes que quieran venir a promover a Colombia, que hablen bien de Colombia y de los destinos turísticos que tenemos. Y finalmente, en exportaciones, pues que es el área donde trabajaríamos con ustedes, trabajamos con todo tipo de empresas que tengan cualquier producto o servicio, excepto minero energético. Entonces, nada que sea oro, petróleo, eso no lo apoyamos nosotros, porque de cierta manera ya se vende solo, ¿cierto? Esto no necesita como un empujoncito, porque es mucho más fácil. De resto, con todo tipo de productos o servicios, lo podemos trabajar. ¿Qué hace ProColombia? Entonces, ProColombia tiene oficinas en 32 países y estas oficinas se encargan de identificar necesidades, de identificar a la demanda. Entonces, ¿qué están necesitando ahorita en España? ¿Qué necesitan en Estados Unidos? Y conectamos la oferta, que serían ustedes, las empresas colombianas, con la demanda internacional. Entonces, nosotros somos como un puente que conecta ese producto o ese servicio con una necesidad puntual en un mercado internacional. Pero antes de poder hacer esa conexión, pues la empresa necesita, la empresa colombiana necesita preparación, ¿cierto? Porque entonces me van a decir, ay Ingrid, pero entonces yo tengo mi lista de precios en pesos. ¿Puedo ir ya a vender a Dinamarca en pesos? No, hay que hacerlo en dólares. Ingrid, es que mis productos están etiquetados en español. Podría vender en Estados Unidos. No, el gobierno de Estados Unidos nos exige que las etiquetas vayan en inglés, ¿cierto? Entonces hay que hacer procesos de adecuación. Y para eso tenemos los, el área de futuros exportadores, donde trabajamos con todas las empresas, todo ese proceso de capacitación y asesoría para exportar, donde le enseñamos, venga, yo le enseño cómo se hace una factura, venga, yo le enseño qué trámite tiene que hacer en el INVIMA, qué trámite tiene que hacer en la DIAN, y le hacemos todo ese acompañamiento hasta que la empresa esté muy lista, muy preparada, le decimos, listo, usted ya, Karen, ya sabes todo lo de comercio exterior, sabes cómo exportar, sabes a qué mercado vas, qué es lo que necesita, el cliente. Entonces, venga, le presento al cliente. ¿Listo? Y para eso lo hacemos en diferentes escenarios. Entonces, trabajamos, digamos, yo lo divido en dos componentes. El primer componente es preparación, donde nos apoyamos con la Cámara de Comercio, de las universidades, como EAFID, donde tenemos asesores, hay un consultorio de comercio exterior con asesores, que los guían en ese proceso. Es un asesor personalizado que te dice, venga, miremos cómo tienes la factura, venga, miremos qué trámite tienes que hacer, qué pide ese mercado, cómo hacemos una investigación de mercados, cómo costeamos ese producto, y una vez la empresa está lista, y digamos que ya está adecuada para un mercado internacional, pasa a ProColombia a participar de actividades de promoción. Entonces, ya ahí sí, ¿cómo le presento al cliente? Entonces, vamos a una fera internacional, a una rueda de negocios, traemos una misión de compradores internacionales, ¿cierto? Todos hacemos un showroom, degustaciones, todos esos son servicios que nosotros tenemos, ya a disposición de las empresas que han hecho este proceso. Entonces, digamos que ustedes están en el primer eslabón de la cadena, están en capacitación, luego de capacitación, pasarían a asesoría personalizada, donde se cierran esas dos brechas y estarían ya luego en ProColombia en las actividades comerciales. ¿Es claro o está ahí, señor? Tengo una pregunta. Ajá. Nosotros estamos próximos a empezar un proyecto con el ámbito precisamente de desarrollo tecnológico. Vamos a desarrollar un sistema para el mundo. Sí. Dentro de las actividades que nosotros tenemos, tenemos un estudio de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿yo podría apoyarme en ProColombia para poder... Total, claro que sí. Nosotros tenemos un área que se llama el área de innovación e inteligencia sectorial y es un área que se encarga únicamente de buscar información. Ve, yo necesito saber en Estados Unidos cómo funciona esta industria o cualquier cosa. No la solicitas y nosotros a través de esa área podemos hacer la investigación y compartirte la información. Listo. Entonces, en las asesorías personalizadas trabajarían trámites y documentos para exportar, investigación de mercados, costos y distribución física internacional, cómo cubicar y embalar mi mercancía, técnicas de negociación, certificados de origen y condiciones de acceso. Bueno, entonces, en esos momentos Colombia tiene acceso a 47 países con más de 1.5 billones de consumidores a través de su red de tratados de libre comercio. ¿Cuál es la idea? Que las empresas empiecen a aprovechar de acuerdo a los tratados de libre comercio que tengamos, qué beneficios pueden tener para llegar a exportar y puedan llegar mucho más eficientemente a esos mercados internacionales. Entonces, sí, como les decía, hay oportunidades para todo tipo de productos y servicios. Acá vemos pues como algunos acuerdos comerciales. Es una página de ProColombia donde ustedes pueden ingresar y buscar oportunidades. Se llama el mapa de las oportunidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo un producto, las pantalonetas. Entonces, tengo pantalonetas de baño para hombre. Entonces, busco la partida arancelaria, coloco el número en este filtro de búsqueda y simplemente me dice ese producto puntualmente dónde tiene demanda. Entonces, te va a decir, ah, si tenemos demanda de ese producto en Estados Unidos y puntualmente en California, ¿cierto? Y puntualmente dentro de California a las boutiques, a un canal boutiquero o un canal de grandes superficies, o almacenes de cadena, ¿cierto? Hola. La partida arancelaria es la identificación del producto a nivel mundial. No te preocupes que ese tema no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en la segunda sesión que vamos a tener de trámites y documentos para exportar. Les van a enseñar a identificar la partida arancelaria de cada producto. Cada producto. ¿Cómo? Eso no es el código MIS, que es el HDS todo. Exacto, es este. Cada producto tiene como un número de cédula que identifica el producto a nivel mundial. Eso fue algo organizado por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, porque había, digamos, no había concordancia en lo que se hablaba de un producto acá y lo que se hablaba en Malasia, ¿cierto? Entonces imagínense que entre una región y otra hay diferencia en cómo le dicen a un producto. Por ejemplo, entonces acá en Colombia al aguacate le decimos aguacate y en Perú lo conocen como palta. En otro, aquí le decimos panela y en México le dicen raspadura, ¿cierto? Entonces cambia de diferente. ¿Cómo? Maracuyá y parchita. Maracuyá en Venezuela. Aquí le decimos maracuyá en Venezuela, parchita y así. Entonces como para unificar conceptos se crearon las partidas arancelarias. También pueden buscar por país, ve, yo tengo la posibilidad de exportar a Estados Unidos porque tengo una amiga allá y va a abrir una tienda, entonces ¿qué productos estarán requiriendo en Estados Unidos y puntualmente en Miami? Entonces pueden buscar por país, ciudad y les dice, ve, acá lo que estamos solicitando son frutos exóticos como la maracuyá, uchuva, gulupa, todo lo demás. Y pueden, pues digamos, también orientar, por ejemplo, tú que tienes ideas de negocio, pueden empezar a orientar esas ideas de negocio. Entonces acá está el link de mapa de oportunidades, ustedes pueden ingresar y ahí van a ver también solicitudes puntuales de empresas en diferentes países. Entonces, como nosotros tenemos presencia en 32 países, cualquier empresa en cualquier país llega a la oficina de ProColombia y dice, mira, es que yo necesito, por ejemplo, el año pasado vino Disney. Entonces Disney fue a la oficina de Estados Unidos de ProColombia y les dijo, venga, yo necesito quien me haga uniformes para todos los que manejan los parques de Disney en todo Estados Unidos. Yo los hago normalmente en Malasia, en China, pero me gustaría ver qué oferta hay en Colombia. Entonces ellos viajaron, vinieron las compradoras de Disney, se les organizó una agenda con las empresas que nosotros ya trabajamos y que sabemos que tienen uniformes y simplemente se reunieron acá, visitaron las plantas y ya le están comprando a una empresa en Medellín, a otra en Manizales y en Barranquilla hay una empresa que les está haciendo los disfraces para los eventos, entonces que el de la Sirenita, que el de Toy Story se lo hacen en Barranquilla. Entonces así funciona pues como muchas oportunidades que ahí también las pueden ver. ¿Y qué tanto, qué pena de esta pregunta que tanto llegan para ir a buscar? Mucho, 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 todos los días y de todo tipo de productos, hay unas cosas súper raras que uno pues tiene que buscarlas con lupa, pero hay otras como que necesito jeans, levanta cola para México o botas para el, en esos días fueron botas para el gobierno de Canadá, para los militares de Canadá, entonces necesitaban tantas botas, decían qué cantidad, la talla, qué, digamos, cuánto estaban dispuestos a pagar y más o menos en qué fecha les podían entregar, entonces uno evalúa, sí, sí puedo aplicar o no, no, es que me están pidiendo eso para dentro de los meses y yo no tengo la capacidad, entonces pues no aplica, ¿cierto? es como, haz de cuenta como una licitación, entonces uno ahí le va a aplicar si cumple con esas condiciones, pero sí, constantemente recibimos esas solicitudes. Bueno, tenemos entonces ahorita 15 acuerdos firmados, vigentes, donde se han identificado muchas oportunidades, entonces los compañeros que tienen cosméticos, ¿cierto? Digamos que eso es lo que ustedes tienen, que son productos capilares para nosotros dentro del subsector de cosméticos. Dice, de acuerdo con las estadísticas, y asociación de cosméticos de Europa, más de 5 millones de artículos de higiene personal y cosméticos se venden anualmente en el continente europeo. Alemania, Francia, Reino Unido lideran el listado de países compradores de este tipo de productos. Los cosméticos colombianos pagan entre el 0 y el 6.5% con el acuerdo. Estos productos ingresan libres de arancel, entonces nosotros podemos ingresar esos productos sin el pago de arancel a Europa. Países con oportunidades, España, Alemania, Reino Unido, Suecia, Hungría, Italia e Irlandia. Irlanda, perdón. Son países que nos demandan mucho cosméticos, pero, lo que les decía, buscan mucho que sean ingredientes naturales, ¿cierto? Entonces, también como ese componente que tengan tema de certificaciones, entonces el producto mío es, no sé, vegano, o tiene, o es libre de crueldad animal, ¿cierto? digamos que aplica para, hay un nicho de mercado que busca ese tipo de productos, hay otro pues del consumo masivo, pero hay un nicho muy específico y que paga muy bien ese tipo de productos. Vamos a ver, en México también tenemos oportunidades para cosméticos, artículos de cuidado masculino, cuidado capilar y protección solar. Caricom también, pues acá lo seleccionamos como por cosméticos, pero hay muchísimas oportunidades para todo tipo de productos, lo traje pues como ejemplo de cómo se ven las oportunidades, pero por ejemplo en México el tema de prendas de vestir lo requieren mucho, en Centroamérica todo el tema de ingeniería y todo el tema de industrias 4.0 que son servicios, en México, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, Ecuador, requieren mucho ese tipo de servicios de hecho y Estados Unidos también, de hecho acá en Antioquia tenemos muy buenas empresas del sector de industrias 4.0 que son todo el tema de servicios de ingeniería, de TI, contenidos digitales y hay una empresa acá en Medellín que no sé si ustedes han visto un comercial que sale de Coca-Cola que lograban en la 4 Sur, es un comercial de Coca-Cola para Israel y lo hicieron y lo hizo una empresa colombiana acá y uno sabe que es acá porque muestran la 4 Sur pero pues es demasiado buena calidad y uno dice increíble que esto lo hayan hecho acá y se está transmitiendo en Israel y vinieron a hacerlo acá pues lo hizo una empresa colombiana ¿ustedes han visto Dora la Exploradora? pues ustedes no, de pronto ustedes se darán cuenta que hay una caricatura que se llama Dora la Exploradora que ven los niños pronto lo verán sus sobrinos no sé sus hijos esa parte de esa caricatura la hacen acá en Medellín entonces también tenemos muy buenas empresas que desarrollan eso y tenemos muy buen posicionamiento en el mercado internacional bueno entonces ¿qué es importante conocer? pues ¿cómo estoy? ¿cómo está mi empresa? y ¿qué necesito para llegar a ese estado ideal? ay José me ayuda repartiendo el diagnóstico por favor ¿y qué necesito para llegar a ese digamos como ese estado ideal de poder exportar? por lo que les decía oportunidades hay para todo tipo de productos o servicios simplemente es conocer cuáles son mis capacidades ¿cierto? y ahí sí les recomiendo mucho uno tiene que ser muy muy sincero hasta donde puede llegar porque uno también fácilmente puede gastar esa oportunidad si a ti te sientan con el Jonathan ¿cierto? si Jonathan te sientan con el súper comprador que de no sé de Amazon y tú no estás preparado tú ya cerraste esa puerta porque si no yo me senté con Jonathan y él no tenía nada claro le hablé de los precios y me dijo que no que después me los mandaba le hablé de la capacidad de producción y me dijo que no sabía le hablé si si el producto tenía origen acá y me decía no sabía entonces no me vuelvo a sentar con Jonathan y ya nos ha pasado entonces nosotros mismos tenemos que ser muy honestos José no el diagnóstico es este entonces ajá sí igual ya entonces ser muy honestos también con cuáles son nuestras capacidades ¿cierto? hasta dónde puedo ofrecer porque nosotros como paisas ah no pregunte por lo que no vea y vamos y nos comprometemos que si yo le envío un contenedor y llega acá y me dice ¿y dónde voy a sacar un contenedor? ¿cierto? si no soy capaz entonces sí ser muy honestos porque hay clientes para todo tipo de producto o sea si si Carolina me dice Ingrid no pero es que mi capacidad de producción es que yo puedo hacer 500 champús al mes entonces yo digo no te voy a sentar con Walmart te voy a sentar con un comprador que te pueda comprar esa cantidad ¿cierto? entonces no es cerrarse las puertas sino saber cuáles son mis capacidades para nosotros poder orientarlos bien con un cliente hace poco me pasó con una empresa de flores había una empresa en China una empresa en China que estaba buscando flores secas entonces ya dentro de las flores les hacen un proceso para inmortalizar la flor eso dura meses 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 yo también me regalaron una como hace como 4 o 5 meses y todavía está interito entonces llaman por ejemplo flores liofilizadas entonces hacen un proceso químico para inmortalizar la flor parece fresca pero realmente no pero tampoco es artificial ¿cierto? entonces una empresa en China ve yo necesito quien me haga estas hortencias inmortalizadas quien tiene flores secas o sea realmente no eran inmortalizadas porque no se veían frescas sino como envejecidas entonces era muy bonita como era la apariencia pues envejecida que eran pues como flores secas entonces claro yo le dije a una empresa que tengo de hortencia le dije venga me está pidiendo este comprador estas flores pero envejecidas entonces dijo ah sí yo creo que nosotros lo tenemos yo mañana te cuento a ver si sí ya la llamé al otro día y me dijo ah sí Ingrid sí nosotros lo tenemos ya listo vengan todos coordinemos para enviarle las muestras resulta que lo que ella hizo fue poner a secar las flores pero y eso no era así o sea eso tiene un proceso químico que hay que ponerle un montón de cosas para que la flor quede seca y la puso fase cara y como en el patio de la casa y dijo que sí que la tenía claro cuando le llegó al señor pues dijo no esto no es lo que yo estoy buscando pues eso lo pongo a hacer yo compro la flor fresca acá y lo seco debe ser muy honestos también con nosotros porque las oportunidades se van a dar en cualquier momento hoy me llamaron de la oficina de Estados Unidos que hay un cliente súper súper bueno que tiene una empresa muy grande en Estados Unidos y va a abrir ahorita otra en Europa y vino aquí a Medellín y probó una paleta de una marca entonces sabe que se comió una paleta y que le gustó mucho y que quiere llevar esas paletas a Estados Unidos y a Europa ya ahorita hoy estaba justo contactando a esa empresa para empezar a trabajar y venderle a ese cliente entonces las oportunidades están hay que prepararlos ¿listo? entonces les entregamos un diagnóstico donde ustedes no es para que lo hagan ya pero sí como para que se lo lleven a su empresa y ya pues a sus casas y lo revisen conscientemente cómo están en ese proceso ¿cierto? entonces ahí le dicen si su empresa ya está pues digamos registrado el régimen común es si usted ya está constituido como empresa si tiene un producto ¿quiénes son los proveedores de ese producto? porque ahí también es otro inconveniente que por ejemplo le digan a Edgar listo Edgar yo necesito que me hagas tantas unidades de este champú pero va y le dice al que le maquila o no sé al proveedor y él dice ay no pero es que yo no te puedo vender todo eso entonces claro él quiere exportar pero de ahí para atrás en la cadena ¿cómo está? ¿cierto? entonces hay que analizar todo el contexto de mi empresa cómo estoy y cómo estoy con mi cadena productiva para decir si puedo exportar o no lo puedo hacer o hasta qué capacidades puedo llegar listo ser muy honestos entonces seleccionar los productos a exportar súper importante a veces tenemos un portafolio de productos demasiado grande y cuando vamos a exportar no sabemos ni cuál vender porque todos son muy buenos para mí ¿cierto? entonces un día llega una empresa y dice yo quiero exportar balones pero y flores y chalecos antibala pues entonces ¿por cuál empiezo? y son para clientes diferentes ¿cierto? empezar a encontrar cuál es ese producto que podría ser el gancho con el que yo arranco en un mercado internacional y detrás se me van los otros porque a veces si uno digamos llega donde un comprador con un portafolio muy alto también no le da el como que por cuál me decido entonces le da espacio para la duda para pensar y después no te compra nada entonces hay que identificar cuáles son esos productos pues que son ganadores pues y que es el producto estrella de la empresa el tema de vistos buenos súper importante hay vistos buenos que yo requiero acá en Colombia para poder llegar a un mercado internacional si yo quiero llegar con productos cosméticos a Panamá mínimamente van a pedir el INVIMA y ese INVIMA lo tengo que homologar en Panamá ¿cierto? si tengo productos del agro entonces me van a pedir el ICA el ICA como exportador entonces tengo que empezar a saber hacer todos esos trámites digamos que en eso nosotros le hacemos todo el acompañamiento pero es importante que ustedes sean conscientes de que hay ciertos trámites que se deben hacer para poder exportar como les decía ahorita hay unos más fáciles que otros o sea un compañero que tiene las pantalonetas de aeronáutica no es tan difícil porque yo no le tengo que decir ay venga es que tienes que sacar un registro en BIMA es que va a venir un agente de Estados Unidos a revisarte tu planta no simplemente cámbiame el etiquetado póngamelo en inglés y se va nada más hay otros que son más complejos en servicios nada ya tiene el cliente envíele el servicio que lo descargue en la nube se lo envía en un correo simplemente legalice bien las divisas y ya no pasa nada más ¿cierto? entonces hay que informarnos y empezar a preparar todo eso ¿tú tenías una pregunta? sí es que a mí una vez como nos preparamos o sea desde que se viva la oportunidad hasta que realmente la empresa está en capacidad de hacer de recibir la transacción ¿cuánto tiempo puede pasar? es muy relativo por lo que te decía si a mí me preguntan de las pantalonetas yo le digo ya usted ya puede exportar porque yo ya venga si usted tiene los costos y sabe a qué precio vende no ya depende de cómo esté la empresa si él me dice Ingrid ya mira esas pantalonetas yo las vendo a 60 mil pesos y quiero y me apareció una oportunidad para Estados Unidos nosotros tenemos un simulador de costos tenemos agentes de carga y le cotizamos y le dijimos listo va entreguele la cotización al cliente entonces el cliente le dice sí qué pena ¿cuál es su nombre? Andrés Andrés sí cumple con todo lo que yo necesito despáchame mañana ¿ves? es diferente si me pregunta Carolina Y quiero exportar a Panamá entonces ahí sí te digo venga que hay que empezar a revisar venga revisemos usted cómo tiene el registro en BIMA no ya lo tengo pero me falta el de Panamá y en Panamá sí es un trámite que se te puede demorar dos meses para sacar un registro porque yo subí a una charla del INVIMA de como 15 días y la pelada decía que ella creía pero que sí lo tenía como más o menos el tema somos si nosotros sacamos el INVIMA y lo vamos a EFE por eso tenemos a otros países decía yo creo que sí pero no estoy segura mira te voy a contar está el INVIMA que regula de hecho el INVIMA es solamente para Colombia porque es venta libre en Colombia yo puedo exportar a Estados Unidos sin INVIMA sí porque la FDA me permite eso siempre y cuando yo cumpla con el registro FDA entonces por ejemplo INVIMA está acá y FDA está acá y HACCP está acá ¿cierto? entonces FDA te va a decir Carolina ¿no se tiene INVIMA? sí claro mira yo tengo mi INVIMA ah muy bueno pero pues a mí no me sirve yo se me tiene que sacar el registro FDA y el registro FDA solamente me va a servir para Estados Unidos ¿qué es lo que pasa? que mucha gente dice claro como FDA es tan exigente cuando yo tengo FDA es mucho más fácil cumplir para Ecuador para Perú para los países latinoamericanos pero no para Europa porque Europa dice Carolina ¿tú tienes FDA? claro mira yo tengo INVIMA y FDA muy bueno para usted pero conmigo tiene que ser HACCP ¿cierto? entonces Europa es un poco más complejo ¿cierto? entonces ahí te respondo también tu pregunta son realidades muy diferentes porque depende al país al cual vayan a exportar si vas a exportar a Ecuador el tema en Ecuador es complejo entonces depende mucho o sea si es el caso de Andrés yo te puedo decir si ya tienes la lista de precios en pesos yo le ayudo como lo hace en dólares y mañana le estamos respondiendo al cliente y ya le podemos atender el pedido ¿ustedes asesoran en términos de no sé de qué transportadora qué modo de transporte todo eso y también el manejo de esas divisas o sea todo todo lo asesoramos nosotros suficiente para recibir divisas y volúmenes si todo en todo ese proceso nosotros los apoyamos mejor dicho nosotros no dejamos la empresa sola como que ay si conseguiste el cliente bueno que le vaya bien le haces este documento chao no nosotros lo acompañamos en todo el proceso entonces yo te reviso qué pena ¿cuál es tu nombre? Victoria Victoria muéstrame la factura no la hiciste mal corrige esto hasta que no tengas las cosas bien nosotros no no te soltamos está experto en tu producto aquí con el precio aquí pero solo por la comisión de recibir las divisas ya uno puede por muchas cosas Victoria es cierto por ejemplo en servicios en industrias ¿tú qué producto tienes? café ah café pero en industrias 4.0 pasa mucho que las como es tan fácil eso no pasa por aduanas ni tengo que pagar un transporte ni nada sino ¿cuánto vale el servicio de ingeniería? eso le vale 3.000 dólares pero cuando llega por ejemplo al Salvador llega en El Salvador y le dicen Karen de esos 3.000 dólares que tú me vendiste resulta que ya te desconté el 45% ¿qué? ¿cómo así? ahí está mi utilidad claro es que acá en El Salvador nosotros tenemos una retención del 45% por si no lo sabías eso no puede pasar entonces para eso estamos nosotros para poder acompañarlos en ese proceso o la empresa que nos llega mucho a Procolombia Ingrid es que imagínate o sea nos llegan cuando ya tienen el chicharrón Ingrid es que imagínate exporte a España y eso es un caso real exporte a España a España eran productos para mascotas como unos como unos huesitos que con el que el perrito comía pues jugaba pero también se podía comer y eso requería un certificado del ICA previo o sea son trámites vistos buenos previos ¿cierto? entonces cuando llegó el contenedor a España la llamaron listo Carolina aquí le llegó el contenedor pero venga no le llegó el registro ICA ay cómo así no llegó es que yo tenía que sacar un registro ICA sí señor ah bueno no pero entonces cuánto tiempo de plazo me da para yo sacarlo le doy una semana ah listo no va yo en una semana se lo envío llamo al ICA venga ICA es que en España me están pidiendo un registro para dejarme ingresar al contenedor con los huesitos de perro ah pero es que eso se tenía que pedir previo y se demora más o menos dos meses en darle la autorización y nosotros no podemos certificar un producto que ya está allá cómo lo vamos a evaluar para decir si esto cumple o no cumple entonces llame otra vez señor de la aduana entonces venga el ICA me dijo que se me demora dos meses o tres meses muy bueno qué pena yo le doy a usted ya leí una semana si usted en una semana no me entrega ese documento dígame qué hago con el contenedor ¿se lo devuelvo o se lo incinero? no pues incinérelo porque es que me sale más caro traerlo otra vez a Colombia ¿cierto? entonces claro lo que tú dices es súper válido y es una preocupación pero no es para que se asusten Carolina no me pongas a cara ya Carolina no yo no has portado van a coger el shampoo no simplemente es que hay entidades y hay asesores que los van a apoyar en todo ese proceso ¿cierto? y hacerlo antes de no cuando yo ya tengo el chicharrón ¿cierto? para eso están las agencias de abono los costos implica también todas esas retenciones que tienen para poder sacar a 60 pesos una tarjeta a eso le agregan los otros costos para poder que tenga el precio real exactamente incluso nos devolvemos en la cadena hacia atrás venga si es que acá usted le quiere vender a Walmart le quiere vender a una boutique en California si es en esa boutique la venden a tanto devolvámonos a qué precio la tengo que tener yo acá y empieza a sumarle cosas ¿me da o no me da? no, realmente no me da entonces no si no le da busquemos otro mercado porque pues la idea no es perder ¿cierto? entonces sí, claro empezamos a revisar todo eso el tema de régimen cambiario Ingrid es que y nos pasa un montón Ingrid es que yo exporto y yo le vendo a mi cliente todos los días le cambio la tasa el precio porque todos los días cambia la tasa del mercado si no el cliente no lo va a aceptar pues ni a bala y así pues como así hoy la pantaloneta valía 25 dólares y mañana me va a decir que vale 28 y así entonces sí nosotros les asesoramos y les acompañamos en eso cómo costear muy bien nosotros tenemos un simulador de costos donde le dice cosa por cosa que no vaya a pasar ningún costo por alto es que me faltó la comisión de la gente de aduana es que me faltó que el banco me corraba 20 dólares de SWIFT todo lo analizamos y los apoyamos en eso ¿listo? entonces sí hay un acompañamiento entonces tranquilos no es que exportarse a difícil y que les va a pasar eso no lo que pasa es que hay muchas empresas que no se asesoran que simplemente cogen al cliente y dicen listo ya le voy a vender mañana le despacho tranquilo eso le llega a ese contenedor y después mira a ver cómo le va a llegar el contenedor entonces hay que hacer un proceso de preparación estar muy bien preparados para poder vender y no es nada difícil después de que usted tenga una preparación que tenga entidades como AFIT como la Cámara de Comercio como ProColombia que les apoyan en ese proceso pues pueden ir tranquilos de la mano de nosotros señor hablando de cantidades para exportar ¿eso existe algún mínimo para no decir que se van a usar en exportación no sabes que no es muy difícil yo lo decía ahorita que depende mucho de lo que ustedes me digan yo tengo esta capacidad yo busco el cliente porque si tú me dices es que yo puedo hacer 200 unidades ¿qué producto tienes tú? servicios y ok no en servicios no pero por ejemplo si tú me dices un producto tengo 200 de 200 unidades al mes pues yo no te voy a presentar a Walmart que te va a pedir 3 contenedores mensuales te voy a presentar un supermercado más pequeño que te compre esa cantidad ¿cierto? entonces no hay un mínimo ni un máximo si es para productos o sea hay productos que son los agrícolas que si nos piden mucho aguacate, naranja si te van a pedir un contenedor pero el resto en tipo de productos no por ejemplo trabajamos con Silvia Cherassi Silvia Cherassi hace 5 vestidos de matrimonio al año ve al mes entonces no le puedo decir Silvia Cherassi yo no puedo trabajar contigo porque es que apenas que hace 5 vestiditos pues no no me sirve no porque tiene un nicho específico que le paga mucha plata por un vestido y que con 5 vestidos puede vender perfectamente ¿cierto? hay un mínimo pero la rentabilidad ya es como es decir esa es la cantidad mínima que necesito exactamente ya tú vas haciendo ese ejercicio en la medida que tú vas exportando entonces si no si yo si vendo ya 200 unidades pero realmente es más el desgaste que yo tengo que hacer para hacer una exportación y me sale más caro pues el transporte que lo que vale en sí el producto entonces yo necesito tener más volumen para tener mejores rentabilidades entonces ahí y esa no sería la idea supongamos ¿tú has vendido café favor alguna vez? he hecho un intento ¿y no has podido? pues no al final digo me va mejor por el momento mi ejercicio me da que me va mejor vender aquí el café ¿por la cantidad? sí y por el precio sí entonces tampoco la cultura fuera está lista para pagar el café pero sabes que sí si tú ingresas a Walmart en la gondola donde están cafés o sea hay cafés que valen 15 dólares las libras uno que vale que creo que era de Filipinas no sé un país asiático que valía 40 o 60 dólares la libra una libra de café entonces porque ahí se miran unos componentes muy diferentes o sea en café yo hablaba con un comprador que venía de Corea y él me decía Ingrid es que el café es como una obra de arte eso se vende como una obra de arte porque tiene muchos componentes pero ya es el trabajo de marketing exacto el trabajo de marketing que Victoria haga entonces Victoria dice no es que este café es súper especial porque es que lo cultivan mujeres cabeza de familia en la finca no sé dónde y en el árbol donde está sembrado y le canta un pajarito que nada más llega a ese árbol cosas así se han inventado y venden entonces ¿en eso de Colombia existe de alguna manera por ejemplo de yo decir quiero vender ¿eso viene de qué? ¿libra, paquete de libras? ¿supongamos? ¿libra aquí? bueno supongamos paquete de libras 10 paquetes de libras ¿no hay forma de venderlos hacia afuera? sí hay empresas que venden por Amazon un paquete pero es un café súper premium o sea es el que le canta solamente el pajarito a ese árbol de café hay una empresa creo que es en ¿dónde están los arhuacos? en Santa Marta los arhuacos producen un café muy muy especial y ellos si venden pocas cantidades porque es algo que se llama micro lote y micro lote no es un montón un contenedor de café son pequeños si para todo tipo de producto hay nicho hay sectores en los que uno se puede enfocar si tú tienes un producto diferencial ¿cierto? como el caso que les pongo de Silvia Cherasi obviamente el vestido de Silvia Cherasi hay vestidos que piden más de mil unidades pero es que el de Silvia Cherasi piden cinco pero los pagan a no sé 20 millones 30 millones un vestido exacto hay varias modalidades de exportación mire hay una empresa acá en Medellín de hecho que hace boxer para hombre para gay y tiene unos componentes o sea son unos diseños súper así súper wow ¿quién dice? pucha es cierto y hay nicho para eso y hay clientes que le compran no sé dos seis boxers en Israel y él exporta una cabita con seis boxers a Israel y le es competitivo y el cliente le gusta tanto ese boxer que está dispuesto a pagar dice hombre pero es que mira que es que te vale más caro el flete que el boxer no importa yo quiero ese boxer y lo exportan ¿cierto? porque tienen un producto tan diferenciado y que pues como que les gusta tanto aquí hay otra empresa que se llama la de los relojes que son relojes de madera se me fue el nombre mistura gracias entonces mistura entonces vende un reloj entonces el reloj nos sale cuatrocientos mil pesos y ellos empezaron vendiendo así un reloj que le pedían en Australia un reloj que le pedían en México chin 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 y después se dieron cuenta que era tanto el volumen que ellos podían ser mucho más eficientes si creaban una 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 filial en Estados Unidos que realmente era como una bodega enviaban todo a Estados Unidos y desde Estados Unidos despachaban a todos los países de uno en uno que despacharlos desde Colombia ¿cierto? entonces digamos que dependiendo del producto uno lo va orientando y le va buscando un mercado entonces para todo hay oportunidades pero depende mucho del producto list y de las características que tenga pero no hay un mínimo pues de capacidad de producción ¿qué más? ¿ustedes creen que más es importante para una empresa poder exportar? ¿qué se les ocurre? el tema de calidad súper importante y lo más importante tener o sea que si sea una iniciativa de la empresa poder exportar no como la empresa que un día llamó a Procolomia ay hola ¿cómo estás? es que no hoy amanecí como con ganas de exportar pues como vuelva así a costar porque no no tiene que ser una cosa como que hoy amanecí mañana no no ahí tiene que haber una convicción de la empresa decir si le voy a meter toda porque voy a exportar ¿cierto? y otra cosa muy importante no es que exportarlos vuelva ricos de la noche a la mañana de hecho no de hecho al principio ustedes van a tener que hacer inversiones es que Ingrid voy para la feria la de Alianza del Pacífico en Oaxaca, México ah sí mire pero Colombia le paga el stand o le paga pues la participación en el evento usted tiene que pagar el transporte tiene que pagar los viáticos en el hotel donde se vaya a quedar ¿cierto? muestras comerciales ves que el cliente me está pidiendo que le envíe una muestra entonces ya usted mira yo le pago la muestra y él paga le flete pero hay que hacer inversión Ingrid es que me pidieron que tenía que adecuar el producto porque es que el café viene en este empaque y tengo que cambiarle el empaque al café porque necesita una bolsa que tenga válvula clasificadora no sé qué hay que hacer el cambio al producto y hay que hacer una inversión ¿cierto? ¿cuál es la ventaja de exportar? que les permite tener permanencia en el mercado permanencia en el tiempo porque no dependo solamente del mercado colombiano si el mercado colombiano está mal no tranquilo que es que yo allí vendo también a México a Chile a Honduras a Guatemala ¿cierto? no tener todos los huevos en la misma canasta entonces les permite crecer y ser sostenibles en el tiempo pero pues tampoco los va a volver ricos de la noche a la mañana puede que sí ahí nosotros tenemos casos hay empresas que les apareció la virgen y exportan y uno dice ¿y cómo hacen para exportar eso? si exportan y por montones hay una empresa que vendía clavos y ya le compraron toda la planta le dijeron no usted solamente no me lo produzca a nadie más solamente produzcame a mí y me tiene que abrir más capacidad y solamente porque esa empresa se especializó tanto que dijo yo vendo clavos entonces uno se imagina que los clavos ¿para dónde van? para el sector de construcción no clavos para herraduras de caballos para los caballos pues que super super cachezudos para allá que para jugar polo y no sé qué ese tipo de caballos y solamente para ese nicho eso es algo mínimo ya le coparon toda la producción hay una empresa en Manizales que vende machetes ya tiene toda la capacidad copada y exporta a África y a unos mercados que uno ni sabe pronunciar el nombre y a unos mercados si hay oportunidades hay que empezar es a hacer investigación no como que ay es que yo quiero exportar porque hoy amanecí con ganas o quiero exportar esos arequipes pero yo quiero ir a Estados Unidos porque es que mi tía me dice que es que eso allá no, eso es la locura el arequipe allá pero no venga miremos si pues porque le guste a su tía y a las tres amigas no quiere decir que le va a funcionar ¿cierto? entonces hay que empezar a identificar muy bien hacia donde nos vamos a enfocar y que adecuaciones tengo que hacer otro tema cuenta con una imagen corporativa activa para un mercado internacional ¿qué les dice eso? eso es un tema importante el tema de marca el tema de cómo manejo yo mi marca yo les cuento ahorita nosotros no vendemos un producto per se lo que se vende es un estilo de vida las personas que utilizan esos productos capilares ¿quiénes son? son señoras amas de casa ¿a qué tipo de cliente voy dirigido? ¿qué componentes tiene mi marca? el café que tiene Victoria ¿eso va para venderlo en almacenes de cadena o es tan especial que va para boutiques de café? hay boutiques de café ¿cierto? entonces hay que saber identificar qué transmito yo con mi marca y uno vender es la marca o sea si ustedes se fijan Starbucks Starbucks ¿ustedes qué dicen? ¿ellos venden café o venden marca? marca en Japón ellos son muy fuertes porque resulta que la industria pues como era la costumbre la tradición en Japón era que todo el mundo tomaba era té ¿cierto? creo que era té entonces todos los jóvenes crecieron con esa cultura del té pero ya los jóvenes se volcaron y todos toman ese café ¿pero por qué? porque ellos digamos que dentro de su pensamiento para ellos tener café pero el Starbucks y esas marcas les da estatus una persona que vaya a tomar café a Starbucks es una persona que tiene un nivel económico alto entonces si ustedes veían hay fotos pues como las japonesitas así con la taza de café de Starbucks su bolso y súper o sea como levitando porque dices que es algo de Starbucks y van así con su cosillito ¿cierto? entonces miren que ya uno no vende productos uno vende cajas vende ¿qué hay detrás de esa marca? y lo vamos a ver entonces ahorita en las tendencias del comercio a nivel mundial entonces les voy a mostrar que les voy a recalcar nuevamente que uno puede exportar cualquier tipo de producto a cualquier mercado siempre y cuando sea una empresa juiciosa que sí la tenga clara que su proyección se va a exportar y no que hoy amaneció con ganas pero mañana quién sabe puede funcionar Natural Foods cuenta con sólo cuatro años de constituida como empresa y ya tiene españoles y norteamericanos comiendo frutas como el lulo guanábana y maracuyá así como papa criolla ajíaco y zancocho listos para preparar productos que envía congelados desde el municipio de Roldanillo en Valle del Cauca Bueno, en Colombia no hay una cultura de consumo de productos listos para preparar entonces buscamos un mercado que se adaptara a este tipo de producto y fue así como pensamos que exportando teníamos una posibilidad importante no solamente por volumen sino por el tipo de producto que estamos trabajando El proyecto es liderado por tres mujeres que en 2012 fundaron su propia empresa exportadora una que empleara a madres cabeza de hogar de la región que hoy integran el 80% de la planta entendieron que para exportar hay que conocer los mercados por eso se acercaron a ProColombia para fortalecer sus conocimientos en comercio exterior y empezaron un recorrido internacional que no se ha detenido Un proceso de acompañamiento no sólo de capacitación sino también en la participación de todo lo que fue la parte de macroruedas pruebas de negocios ya a nivel nacional que nos han permitido digamos conocer esos clientes Exportar les permitió crecer pasaron de ser cuatro personas trabajando a 60 y de crecer cada año hasta un 60% en gran parte por las ventas en California Texas Florida y Nueva York pues Estados Unidos se ha constituido como el mayor comprador de sus productos seguido por España La evolución de la empresa ha sido positiva estamos en un crecimiento sostenido prácticamente esto se ha habido se ha visto reflejado no solamente en tema de facturación sino en nuevos productos estamos invirtiendo mucho tiempo y digamos recursos en la parte de investigación y desarrollo desarrollo de productos desarrollo de empaque que nos ha permitido acceder a nuevos clientes en nuevos mercados Natural Foods va por más el objetivo es seguir automatizando los procesos para producir nuevos y mejores productos que les permitan conquistar otros mercados entre ellos Centroamérica y el Caribe por eso ya son reconocidas en 2015 Natural Foods fue una de las cuatro empresas ganadoras del premio a la internacionalización de Confecámaras y ProColombia por su constancia exportadora En este negocio prácticamente todos los días hay que aportar un granito de arena para el mejoramiento entonces ¿por qué constancia exportadora? porque ha sido una empresa que nació siendo muy pequeña y que su volumen de ventas su volumen de exportaciones de productos ha tenido un crecimiento constante y sostenido hasta la fecha entonces obviamente eso hace que tengamos a futuro la posibilidad de seguir creciendo o continuar en el mercado ¿verdad? Ven pasaron de cuatro empleados a 60 y sólo tienen cuatro años de constitución ¿cierto? Entonces hay posibilidades para todos, como les digo, hay unos que se les aparece el aire, otros que son tan perseverantes, que son juiciosos, que le trabajan, hasta que logran llegar y consolidarse en un mercado internacional. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las tendencias de consumo en el 2018. ProColombia y una entidad de investigación a nivel internacional realizaron esta investigación que refleja hacia dónde va el consumo a nivel internacional, o sea, qué están buscando, qué tipo de consumidor hay ahora y cómo las empresas se pueden empezar a orientar hacia ese tipo de consumidor. Entonces el primero, una vida limpia. ¿Qué les dice una vida limpia? Una vida sana, exacto. Son estilos de vida limpios y minimalistas, ¿cierto? Son personas que buscan todo el tema natural, entonces acá están los millennials, que quieren productos innovadores, naturales, que contribuyan con el medio ambiente, ¿cierto? Todo lo que sea minimalista, no quieren productos demasiado ostentosos, sino que si yo tengo este café y cuando yo compro una libra de café, ¿a quién le estoy ayudando? Sí, claro, sí, claro, le está ayudando a la fundación, manitos felices de la, no sé, de la vereda tal, ¿cierto? Entonces todo eso lo tengo que poner en el producto. Es que si usted compra estos productos capilares, está ayudando a tal fundación, o son productos que son veganos, o que tienen un tema de comercio justo, donde todos los que producen el producto, digamos, tienen las mismas ganancias, ¿cierto? Entonces buscan que más que comprar un producto, cuando uno compra un producto, pues a qué está ayudando, o de dónde viene, cuentan una historia, ¿cierto? Ustedes han visto en los paquetes de natu chips, de platanitos, que ya detrás del producto dice que eso es cosechado por el señor Pedrito Pérez en la vereda tal, y el señor ahí con el plátano, ¿cierto? Es porque eso no es de gratis, eso tiene un sentido y es porque el cliente, el consumidor busca esto, que sea, que haya una trazabilidad de lo que está comprando, y que eso de cierta manera le aporte a la sociedad. Los prestatarios, son consumidores que ya no quieren pagar mucho por tener algo, por llenarse de posesiones, sino que simplemente pagan por utilizar algo puntual y ya, y lo devuelven. Entonces de ahí, todo el tema de, ¿cómo? Uber, eso, de comunidad, pues de todo el tema de compartir, economía colaborativa, esa era la palabra, gracias, de economía colaborativa, de cómo compartir, compartir el carro, compartir el apartamento, ¿cierto? Y va muy enfocado a los milenials también. La cultura del reclamo, ¿qué les dice esto? Que son los consumidores. ¿Cómo? Los consumidores. No son los consumidores. ¿Cuál es el término? Prosumer. Prosumer. Ajá. Son los consumidores, los activistas, los que, digamos, que consumen un producto, pero pues también lo promueven, ¿cierto? Entonces no solamente es como que lo consumo y si está bueno, sino que lo promuevo o no lo promuevo, ¿cierto? Entonces de ahí vienen todos los youtubers, a todos los que les pagamos para que promuevan el producto. Entonces, digamos que las empresas ahora ya se están enfocando, antes no era como todo, todas las estrategias eran a mercadeo, mercadeo, posicionar bien el producto, pero ya es a darle mayor importancia al cliente, ¿cierto? Pero ya no da al cliente como le enseñaban a uno antes en mercadeo, que el cliente es el rey, que el cliente siempre tiene la razón, sino atender los reclamos del cliente. O sea, ya las empresas son súper pilosas, si hay un reclamo, inmediatamente reaccionan. Entonces, ¿por qué? Porque esos consumidores son activistas, mueven redes sociales y dan embajadores de marca. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Don José y ese restaurante. Todos sabemos quién es Don José y lo que pasó con el restaurante, ¿cierto? No sé qué pasó con el restaurante. Ah, yo tampoco sé qué pasó con el restaurante, pero en ese tiempo fue... Pero ya cerraron del todo. O sea, digamos que la multa fue tanta que era la opción más vial de la... Sí, también el nombre, pues, quedaba ahí. Entonces, todos sabemos qué es, cómo se llama el restaurante, pero pues no por algo bueno, ¿cierto? Entonces, eso también, pues, cómo podemos promover esa cultura del reclamo, pero de manera positiva. Y las empresas ya están trabajando mucho en eso. Entonces, mire, por ejemplo, a mí me pasó con Viva Colombia. Ay, perdón, con una aerolínea, ¿cierto? No, ya no puedo poner ese ejemplo bueno. Me pasó con... pero esto también me pasó. Con un restaurante. Sí, entonces, en el restaurante... Entonces, en el restaurante fuimos, varios de la empresa, fuimos a hacer restaurante. Nos tenían ahí como una hora esperando y nada, ni nos llevaban las bebidas, ni comida, ni nada. Y veíamos que le pasaban a todo el mundo y nosotros, pero para nosotros, nada. Le reclamamos al mesero, ay, sí, no, qué pena, ya lo atendemos, nada. A la administradora, venga, es que no nos han traído, llevamos una hora, ya entramos ahorita a trabajar. No, sí, ya le traemos... Entonces, a lo último nos trajeron las bebidas y ya no nos da tiempo, no, no, es que no nos da tiempo ni de tomarnos las bebidas porque ya teníamos que entrar. Nos fuimos, nos compramos por ahí como cualquier hamburguesa y nos fuimos para la oficina. Cuando entonces un compañero dijo, venga, pongamos esto en Twitter, digamos que no nos atendieron bien, no sé qué. Entonces, claro, dijo, el restaurante, tal y tal, estuvimos hora y media esperando, nunca nos llevaron la comida, qué mal servicio. Inmediatamente le respondieron, ay, cuéntenos qué le pasó, qué pena con usted. Entonces, ya se contactaron con nosotros, les contamos qué pasó y dijo, qué pena, nosotros le vamos a hacer llegar el pedido que ustedes hicieron con bebidas y les vamos a regalar unos postres y les díganme a ustedes dónde queda su oficina para hacerles llegar el pedido. Y así fue, ahí nos llevó. ¿Por qué? Porque hizo escándalo por Twitter, pero estábamos allá en el restaurante, le pedíamos al mesero, al administradora, a todo el que pasaba y no nos daban solución. Pero por Twitter inmediatamente dispararon las alarmas y nos dieron solución, ¿cierto? Entonces, es porque las empresas ya sí están, se están dando cuenta de eso. Cuando uno, antes o en los años de la mamá, me compraba un producto, ay, eso me salió todo malo, lo voto, pero pues no hago escándalo. No, me salió malo y ya, pero no ya, me salió malo, eso se me dañó en los dos meses, pues empiezan con todo el escándalo. Entonces, esto es la cultura del reclamo y es algo al que hay que ponerle cuidado. ¿Cómo nosotros, nuestra empresa, fortalecemos este, digamos, como esto que puede ser un arma de doble filo? Porque es bueno porque voy a tener gente que habla bien de mis productos, pero también el que habla mal. ¿Cuántos clientes voy a perder por esa persona que está hablando mal? Emprendedores adaptativos. Resulta que ya, cuando uno antes veía las empresas, uno veía al dueño de una empresa y era el señor por allá, viejito de toda la vida, que estuvo 160 años en la empresa, ¿cierto? Y ese era el gerente. Ya uno va a una empresa y el gerente es un muchachito de 26 años. Vea, por ejemplo, el de Facebook, es un pelado súper joven. Ya las empresas son personas millenials, súper jóvenes, ese es el gerente de la empresa, el dueño. Tienen dinero, tienen poder adquisitivo para gastar y quieren que le den cosas novedosas. Son los emprendedores adaptativos, los que ya no quieren trabajar ocho horas y jubilarse en una empresa, sino que quieren empleos que los llenen, que los fortalezcan o tener su propia empresa. Son todos estos jóvenes, los millenials, que no se quieren quedar ocho horas y toda la vida en una empresa, sino que están buscando nuevas cosas. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a estas personas que quieren novedades? Que quieren siempre cosas nuevas, cosas que los hagan sentir bien. Entonces, por acá, en ProColombia, se trabaja mucho el turismo desde el turismo experiencial. Ellos quieren vivir experiencias de turismo, o sea, no solamente como ir y gastar un montón, sino que una experiencia que le encanta a los suizos y todos estos países europeos, nórdicos, es que quiero ir a hacer la experiencia de agroturismo. Que me lleven a una finca y me despierten a las 3 de la mañana para ordeñar una vaca, para coger el asadón. Y, ¿cierto? Cosas que uno le dice al abuelito y uno dice, pues este muchacho está loco, eso es tan horrible, que los pierden a las 3 de la mañana y uno hace sol y ordeñando una vaca. No, ¿cierto? Entonces, viven y quieren experiencias que los hagan sentir vivos y que tengan como ese componente experiencial. Entonces, ese tipo de clientes se están buscando mucho en el tema de turismo. Pero también desde bienes lo podemos hacer. ¿Y también con Colombia? Sí. Por ejemplo, las empresas de café. Trabajamos con empresas de café de agroturismo. Les encanta venir acá y que usted los ponga a subir esa loma. Entre más loma tenga la finca, mejor. Entre más difícil sea coger el granito rojo, mejor. O sea, ante usted más lo ponga a hacer, mejor. Más les gusta, ¿cierto? Entonces, quieren también vivir ese tipo de experiencias. No sé si ustedes conocen a Kenji Díaz. Por ejemplo, si quieren orientarse en el tema de turismo, búscate en YouTube a Kenji Díaz, que él tiene un tema que se llama turismo con propósito. Y es, ¿lo conocen? ¿Han escuchado? Es un japonés, pues realmente el papá es japonés y la mamá es colombiana y vive en Ciudad Bolívar. Y él, como a cierta edad, lo llevaron. Entonces, él vivió con la mamá y pues con la alegría del colombiano y todo. La expresividad que nosotros tenemos. Y pues con el papá, así súper disciplinado, súper recto, ¿cierto? Y se lo llevaron para Japón, ¿cierto? Y él decía que allá en Japón toda la gente era toda cuadriculada, que todo el mundo era súper aburrido y que decía, ¿por qué es esta gente tan horrible? Y en Colombia la gente como es de feliz, como es de expresiva. Mientras que en Japón no, usted no puede tocar a un japonés, ¿qué hubo, hermano? Y darle en la espalda, pues, la palmada. No. Entonces, él decía, pues, un choque cultural muy fuerte. Entonces, empezó a decir, yo voy a empezar a llevar japoneses para que vivan la experiencia en Colombia, para que sepan cómo se vive en Colombia y la gente los contagia de esa alegría. Entonces, claro, empezaban a traer, empezó a traer, pero dijo, yo no tengo ni hoteles, ni tengo aerolíneas, ni tengo nada que hago. Entonces, empezó a ir a las casas de Ciudad Bolívar, todos saben que Ciudad Bolívar es un barrio que queda en el sur de Bogotá, y pues, una localidad. Y empezó a decirle a la gente, vení, Diana, vos me podés recibir un mes en tu casa a un japonés, yo te pago, pues, el mercado, todo, te doy, pues, como plata. Solamente es que usted me lo reciba y me lo dejé quedar ahí en su casa. Ah, no, claro que venga. Entonces, claro, el japonés venía, se queda en una casa normal, en una familia normal, con tres, cuatro muchachitos, la abuelita, todo el mundo. Y era la novedad en el barrio, porque entonces llamaban a la vecina, ve, Victoria, veníte para acá, fue a la casa que tenemos un japonés. Y llamaban a todas las vecinas, y todo el mundo iba a ir a ver el japonés, porque era la novedad. Entonces, ¿cómo se sentía ese japonés? ¿Feliz? Y dice, pues, aquí, ¿qué es? Soy famoso, todo el mundo quiere venir a verme, me sirven juguito, el otro me trae fríjoles, el otro una cosa. Era feliz. Entonces, empezó a hacer eso, se llama turismo con propósito, porque en japonés es donde está la tasa de suicidios más alta, en jóvenes. Entonces, empezó a traerlos, a traerlos, y ya tiene, pues, su empresa súper montada, y ese es el negocio. Entonces, ya les arma un paquete. Entonces, venga, usted se queda un mes en la casa de Diana, y ahí va a aprender, lo vamos a llevar a clases de natación, a clases de acordeón, a clases de cumbia, todo. Entonces, es un mes en el que el japonés se siente súper querido, bien recibido, y aprendiendo, pues, un montón de cosas de nuestra cultura. Entonces, esos temas, el turismo experiencial. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿La rentabilidad de este turismo se compara con el producto? Depende del producto. ¿Cierto? Pero, o sea, es bien aceptado y la rentabilidad ha sido buena. Sí, el tema de turismo experiencial, sí. Tiene muy buena acogida, está en crecimiento, ya hay muchas empresas haciendo turismo experiencial, tanto agroturismo como turismo de bienestar, que es, venga, yo le encierro a usted en una montaña, y usted no va a tener celular, no va a tener nada, le vamos a hacer masaje, le vamos a hacer una dieta especializada durante ese día, para limpiar el organismo, limpiar el alma, un montón de cosas, y eso tiene muy buena aceptación a nivel internacional. Entonces, pueden mirar como ideas de ese tipo de empresas para que ustedes vayan adoptando cositas. Hay un caso, a la manga, todos los conocimos, y son cuatro hermanos, y ya van a montar, montaron hace poquito un hotel que es al frente, a la represa del Peñol, y también es medio rústico, pero también moderno. Pero no es uno que es como bosco. Sí. Ajá, que eso se llama, ahí se me fue el nombre, glamping, glamping, ¿cierto? Que no es, hay camping, que es usted que se da con su carpa y que lo pique el mosco y todas esas cosas. Es un camping glamuroso, ajá, entonces se llama glamping. Es súper chévere, es súper chévere. Bueno, la otra tendencia, verlo en mi habitación. O sea, todos queremos comprar online, pues la mayoría queremos comprar como, ay, que uno no se tenga que mover de la casa, sino que yo compro todo y todo me llegue a la casa, eso sería fabuloso. Pero a veces uno le da miedo comprar, porque uno dice, pues me compro esta camisa y qué tal, me llegue como no es, que no me quede, que me quede estrecha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros productos tengan, digamos, esa posibilidad de verla casi real y que el cliente tenga la confianza de comprarla? O sea, hay muchas empresas que están desarrollando ese producto con realidad virtual. No sé si ustedes han visto en Ray-Ban, cuando uno va a comprar unas gafas, pues por internet, te toman una foto, te dicen, ah, le vamos a tomar una foto. Entonces le toman la foto así, voltea la cara para allá, le toman varias fotos y luego tú escoges las gafas. Cuando escoges las gafas, sale tu cara y la puedes mover de lado a lado y tú ya ves cómo te quedan las gafas. Es tu cara con las gafas reales. Entonces yo no dice, ah, sí la puedo comprar porque si me queda bien el ángulo, no sé qué. Entonces te da más seguridad. Hay una empresa acá en Medellín, no sé si la conocen, que se llama Purpurata. Es de ropa interior. Ellos qué hacen? Tienen una estrategia muy chévere. Cada vez que tienen una colección, entonces llaman a todas sus clientas o pues llaman, por ejemplo, a Karen. Le dicen, ve Karen, tenemos una nueva colección. Te vamos a mandar la maleta con las prendas para que tú te las mías y escojas lo que te guste y yo te mando lo que a ti te gustó en la talla que te gustó. Entonces te mandan las prendas seleccionadas porque primero le hacen un perfil a Karen donde diga, bueno, a Karen le gusta el blanco, le gusta el negro, le gustan qué colores, qué estilo, el encaje. Y te diseñan la maleta. Y te llega la maleta con las prendas que a ti te van a gustar. Y tú la seleccionas. Dicen, listo, voy a comprar esto. Ah, bueno, mañana pasan, te recogen la maleta y te entregan el pedido tuyo. Todo, tú no te tienes que mover para ningún lado. Y dame el nombre de otras tres amigas para yo mandarle la maleta. Y así. Y se va yendo la maleta. Entre mucha gente, la gente puede medirse el producto, saber cómo le queda, desde la tranquilidad de su casa. No hay con la del almacén. Y bueno, venga, ¿qué más le ayudo? Y no sé qué. Y se le ve muy bonito. Y eso se le ve horrible, pero le dicen que se le ve bonito. ¿Cierto? Purpurata. Y así pues hay varias que están haciendo, implementando esa estrategia. de realidad virtual. Creo que Pintuco, una de esas empresas de pinturas, también usted puede tomarle fotos a su habitación y yo quiero ver cómo va a quedar esa pared pintada en naranja. Entonces, le tomas así la foto con todo y es Pintu Fresh. Y te ponen tu habitación en naranja y tú miras, ay no, si le queda bien o no. Y la compras. Bueno, ¿cuáles son los compradores detectives? Son los que antes de comprar, primero investigan muy bien el producto. Entonces, antes de yo comprar esta pantaloneta, yo tengo que saber cuánto vale en otra parte, que no me vayan a tumbar, ¿cierto? Que si sea el precio. Entonces, investigan, investigan antes de poder comprar un producto. Entonces, les gusta investigar, son escépticos, a veces dudan mucho, pero pues cuando usted ya logra convencerlos, te van a comprar. Hacia este nicho, se están enfocando las empresas en darle confianza al cliente, decirle, mire mis procesos, así yo hago mi producto para que ellos puedan investigar abiertamente. ¿Qué empresa le suena que está haciendo algo así para compradores detectives? ¿Qué es de puertas abiertas? Las de cervezas artesanales. Uno ya va a una de estas empresas artesanales de cerveza que acá en Antioquia, ya se lo dejan entrar a la planta, a ver cómo lo hace, o las cocinas abiertas. En Sushi o en Bogotá, hay una que es Wok, Wok en Bogotá, o varias, pues, que usted, la cocina ahí, usted va viendo cómo le preparan las cosas, usted está ahí sentado, y viendo cómo le preparan y le van entregando, ¿cierto? Entonces, para darle esa confianza a ese consumidor. Diseñadores digitales. ya el consumidor quiere hacer parte del diseño de su producto. Ve, qué bonita esa camisa, pero yo le hubiera puesto un bordecito mejor naranjado, o le hubiera quitado tal vez eso, ¿cierto? Entonces, él se quiere sentir involucrado en el diseño del producto. ¿Quién creen ustedes que está ya haciendo eso? ¿A qué empresa les suena? Nike. Vans. Toto. En Toto usted puede seleccionar la maleta y le dice, ah, yo la quiero con florecitas, entonces le pone las florecitas, pero también quiero estrellitas por abajo, le selecciona todo y luego le envía la maleta como usted la diseñó, con los patrones de, digamos, de las imágenes que ellos le dan ahí. Entonces, ¿cómo podemos poner a intervenir a los clientes en este proceso? ¿cierto? Entonces, esas fueron como las principales tendencias del consumo, de cómo, qué es lo que ellos están buscando y cómo desde lo que nosotros ofrecemos podemos orientarlo para satisfacer estas necesidades. Esa es pues como la inquietud. Ahora, ¿estamos listos para aprovechar las oportunidades? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí? Claro, esa es la idea. Entonces, miren, generalmente los empresarios llegan con estas dudas. ¿Qué está pidiendo el mercado? ¿Cierto? No falta que llegue a Procolombia y diga, venga, es que yo quiero exportar, claro, bueno, ¿y qué quieres exportar? No, pues es que no, dígame usted a ver qué están comprando para yo, porque tengo una finquita, entonces para yo saber qué siembro y vender. Eso nosotros no lo podemos hacer, o sea, yo le digo, señor, Jonathan, donde yo supiera eso, yo no se lo diría, yo ya lo estaría haciendo, sería millonaria, tendría mis cuentas en Suiza, ¿cierto? No lo sabemos, o sea, yo no puedo saber cuál es el producto ganador y el mercado ganador y a qué cliente, pero si ustedes llegan y dicen, Ingrid, es que mira, tengo pantalonetas, mi nicho objetivo, yo lo vendo a hombres entre 25, 35, 45 años, tengo esta capacidad de producción, pero ¿hacia qué mercado podría ir? Ahí sí es diferente, entonces venga, hagamos una investigación de mercados de acuerdo al producto que tú tienes. Entonces nosotros partimos de la oferta de lo que ustedes tengan. Ustedes a mí me dan el insumo, Ingrid, vea, tengo eso, ¿a dónde lo llevo? Y yo ya empiezo a investigar y les digo, eso lo podemos enfocar así, podemos llevarlo a este mercado, ¿cierto? Pero partiendo de ese insumo de que ustedes tengan un producto, ¿listo? ¿Yo puedo exportar? Sí, todas las empresas pueden exportar, todas, siempre y cuando estén constituidas pues bajo el régimen común. Ingrid, pero es que yo soy bajo el régimen simplificado. El ADIAN te da una opción de que puedes exportar bajo el régimen simplificado hasta 10 mil dólares. Ya más de 10 mil dólares te tendrías que pasar bajo el régimen común. ¿Listo? O Ingrid, no es que yo estoy bajo el régimen simplificado, quiero exportar más de 10 mil dólares y no me quiero pasar al régimen común. Hay una figura, anuales, hay una figura que se llama comercializador internacional. Puede hacerlo a través de un comercializador internacional. O Ingrid, me puedo asociar, me están pidiendo mucho café, me puedo asociar con varios productores que quedan ahí cerquita de mi finca y que todos produzcamos la misma calidad de café y que una sola empresa exporte tan bien. Si usted no es capaz de cumplir con la capacidad que le están pidiendo, usted se puede unir con otros productores y exportar. ¿Cierto? ¿Dónde está el mercado? En todas partes. En todas partes hay posibilidades de exportar. Solamente hay que hacer el trabajo bien hecho y saber hacia dónde me enfoco y saber que en algún momento va a tener que hacer adecuaciones. Entonces, por ejemplo, Ingrid, es que yo quisiera exportar vestidos de baño en tanga brasileña y me gustaría el mercado de Arabia porque yo me imagino que allá hace mucho calor y eso se debe vender pues impresionante y resulta que no, las mujeres allá no se bañan en ese tipo de trajes de baño, se bañan en unos que son como con cuellos acá como de buzo mientras que el mercado de Miami sí podría ser un buen mercado para ustedes. ¿Cierto? Entonces, partiendo de lo que ustedes tienen, nosotros podemos orientarlos hacia qué mercado y qué tipo de clientes llegar. ¿Listo? Haciendo una buena investigación, no, yo creo, es que las amigas de mi tía dijeron que ese producto estaba muy bueno. ¿Estás ayudando diciendo que es como para sacar eso, cómo hacerlo? ¿Es de su mercado ser y mirar que están esas herramientas las de eso? Sí, entonces tú tienes el producto, entonces yo te digo, bueno, yo tengo bebidas saludables, ¿cierto? Entonces, y tengo esta capacidad, entonces yo le digo, ah, no, bueno, vamos a ir a Estados Unidos y a Canadá, pero vamos a estos supermercados que sé que están comprando ese tipo de productos y cómo lo vamos a hacer, nosotros guiamos en todo el proceso. ¿Listo? ¿Quién me ayuda en este proceso? Pues ProColombia, EAFIT y la Cámara de Comercio, nosotros trabajamos aliados en un programa que se llama Antioquia Exporta Más que el objetivo y pues ahí hacen parte muchas más entidades, Alcaldía de Medellín, Banco, Descámara de Comercio Colomboamericano y lo que hacemos es apoyar a las empresas en todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, entre las Cámaras de Comercio ProColombia y las universidades hacemos la preparación de las empresas porque todo el servicio es gratuito, ¿cierto? Y la Alcaldía de Medellín nos dice, mire, yo le voy a dar un recurso para que esas empresas, para que usted me traiga unos compradores para esas empresas. Entonces, así más o menos trabajamos. ¿Listo? ¿Dónde está el mercado? Ah, bueno, eso ya lo vimos, está en todas partes. Simplemente es hacer una buena investigación. ¿Cómo iniciar entonces? Entonces, primero identificar su capacidad de exportadora. ¿Cuál es el producto que va a exportar? Los chalecos antibalas o las flores o los balones, ¿cierto? ¿Cuál es el producto estrella de ustedes? ¿Con cuál sería esa punta de lanza con el que se me van a ir los demás? Gestión empresarial. Bueno, a nivel empresarial, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Puedo poner a la señora de los tintos a que haga el proceso con ProColombia o tengo que, a quién de la empresa voy a delegar para que haga ese proceso bien juicioso? ¿Cierto? Entonces, tener también esa gestión empresarial detrás de quién va a hacer el proceso, quién se va a encargar de manera muy juiciosa a hacer todo este, digamos, recibir todo este acompañamiento. Condiciones del entorno. Saber hacia qué mercado nos vamos a enfocar. Esta semana, hace poco, nos llegó una empresa aquí a exportar a Venezuela, ¿cierto? Entonces, también, mirar las condiciones del entorno, o sea, a qué mercado va a exportar, por qué, porque puede que en Venezuela sí está la oportunidad, pero pues a veces puede ser muy complejo llegar a que el cliente nos pague, ¿cierto? Y hay barreras arancelarias y no arancelarias que nos impiden llegar. Entonces, también tener ese conocimiento del entorno, a dónde puedo llegar y cómo puedo llegar. Información súper clave, o sea, que no les vaya a pasar el ejemplo que les di de la señora con el contenedor en España, que sólo cuando llegó el contenedor se dio cuenta que necesitaba un certificado, sino informarnos antes de, no es que una tía me dijo, no, vamos a investigar, me voy a apoyar en ProColombia, ProColombia me ayudó a hacer la investigación y yo me preparo con ellos para ir como de la mano, ¿cierto? Marketing, muy importante, muy importante que las empresas tengan una estrategia clara de mercadeo, ¿cierto? Y desde, empezando por una página web, cuando nosotros los compradores internacionales nos piden información de la empresa, nos dicen, bueno, ¿cómo se llama la empresa? ¿qué producto tiene? ¿y cuál es la página web? Y partiendo de ahí, ellos me dicen, sí, me voy a sentar con este o las que no tienen página web, me las descartan, porque imagínense el cliente allá en Japón, no sabe, bueno, entonces acá me apareció la empresa, no sé, Pepita S.A., pues, ¿quién será? Puede que acá sea la super empresa, pero pues para él Pepita S.A. no le dice nada, entonces, ¿cómo puedo investigar más de la empresa? Eso le da credibilidad a la empresa. Recursos, lo que les decía, al principio hay que hacer inversión, inversión de si tengo que adecuar el empaque, inversión si tengo que cambiar la etiqueta, inversión si tengo que sacar un registro sanitario, inversión si tengo que enviar unas muestras, ¿cierto? A veces ahí uno se puede encontrar con el cliente que les dice, venga, tranquilo, vámonos los dos y yo me encargo de hacer los registros a usted solamente véndame el producto, que yo me encargo de todo el tema de mercadeo, de costos, usted véndame el producto y ya, ¿cierto? pero a veces es la empresa que sí le toca invertir, ¿listo? Y pues obviamente recursos humanos, eso es súper importante. ¿Quién va a hacer el proceso con ProColombia? Es que un día va un fulanita pero al otro día es que ya no pudo, entonces va su tanita, entonces como que no hay una continuidad en el proceso. Ya partiendo de eso, de conociendo cuáles son sus capacidades, empiece a formularse objetivos, unas metas claras, concretas, establecer políticas, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, si es que yo tengo mi proveedor y mi proveedor no me dice la información para yo poder hacer el certificado, ¿yo qué hago? Pues cambio de proveedor porque si él no está alineado con que usted va a hacer un proceso de internacionalización, ese no es el proveedor que le va a ayudar a usted a llegar al mercado. Procedimientos, programas, recursos y en aliados, pues que sepan que pueden contar con ProColombia. Entonces, estamos listos para trabajar con usted en la internacionalización de sus productos. Entonces, importante, este es solamente el primer esladón de la cadena, solamente ustedes van a iniciar con un proceso de capacitación. Acá van a ver todo lo que encierra un proceso de exportación y ahí van ustedes a ver y con ese diagnóstico que luego lo van a hacer al interior de su empresa van a decir sí, estoy preparado, no me falta, no puedo ajustar estas cosas y ya empezar a hacer un proceso de asesoría de mano de nosotros, ¿cierto? Entonces, los servicios de ProColombia quedan a su disposición, son gratuitos, pero dependen en gran medida del interés de la empresa. O sea, yo les cuento a ustedes cuáles son los servicios, pero si a mí Andrés no me llama y me dice, Ingrid, es que este cliente me está cotizando, pues yo no tengo la manera de llamar a Andrés. Hola Andrés, ¿te acuerdas que yo tenía una capacitación? ¿Qué más? ¿Te han pedido cotizaciones? ¿Necesitas que te ayuden en algo? No, es la empresa quien demanda esos servicios, ¿lice? Entonces, es como un buffet donde están todos los servicios, pues ustedes dicen, Ingrid, necesito asesoría, Ingrid, necesito que me ayudes con este informe para tal país. Entonces, nosotros estamos ahí para apoyarlos, pero parte mucho del interés de la empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan súper claro. Estos son pues los datos de la oficina de ProColombia, sin embargo, a través de AFID y la Cámara de Comercio, ustedes inician el proceso y luego la Cámara lo remite a nosotros para hacer un trabajo ya más comercial, porque es importante que ustedes tengan primero ese proceso de preparación. Yo los puedo llevar y sentarlos con un cliente, pero si el cliente llega, y te dice Sara, listo, dame tu lista de precios en dólares en FOB. ¿FOB? ¿Usted qué me está hablando? ¿Qué es FOB? No, yo FOB no vendo, yo lo que vendo son materas, ¿cierto? Y FOB es un término de negociación internacional, ¿de dónde le pongo la mercancía? ¿Cierto? Entonces, hay que estar bien preparados y que sepan pues que hay entidades que sí están a su disposición para ayudarlos y acompañarlos en este proceso. Muchísimas gracias, no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. Por el momento es paciencia, terminar el taller y luego pegar pues lo que por mí yo quisiera pegar. Bueno, ahí tienes que hacer el programa de formación exportadora y ahí te van a conectar con un asesor y ese asesor va a ser la asesoría personalizada. Si tú dices Ingrid, no, es que sabes que yo ya me sé todo eso de exportar porque yo estudié en negocios internacionales. No, de una asesoría porque si te hablan de partida arancelaria tú ya sabes qué es y te hablan de FOB ya sabes qué es. Entonces depende mucho de la empresa. Las empresas que ya estén preparadas y que tengan una estrategia clara de comercio exterior arrancan de una con asesoría porque lo que hacemos es validar pero las que no entonces necesitan este programa de formación para que entiendan los conceptos del tema general y luego en la personalizada lo especializado. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud. ¿No? Todo súper claro. ¿Les podemos hacer el examen ya? Ah, bueno. Listo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.